El que se viene aquí es Enrique. Enrique Quiroz. Busca otra vez al... ¡Al Diego! Una jugada real, muy curiosa, para enfermarla con detenimiento. Porque Enrique lo ha recibido de Díaz. Díaz va a buscar el envío de Enrique. Calcula para bajarla con el pecho. Le queda un piquito atrasa con la gruesa con su brazo abajo.